Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les damos la bienvenida a un vídeo de análisis técnico semanal premercado elaborado para el día 12 de noviembre del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más representativos se establecen en la tendencia diaria de la acción de cementos argos ordinaria, al igual que en la tendencia diaria de la acción de grupos sur ordinaria. Se presenta un cambio en la tendencia diaria y semanal de la acción de preferencial Grupo Sura. Para complementar nuestro análisis entregamos algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo semanal para el día 12 de noviembre del año 2019. Damos inicio a este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, que después de dos semanas en puerta de la demanda la oferta toma nuevamente el control, resistencia técnica ubicada en 1,650 puntos, y un soporte técnico ubicado en los 1,600 puntos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Permanece en su estructura alcista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 41,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Y como la acción se mantiene en máximos históricos, aún no presenta resistencias en este marco de tiempo. Mantiene su estructura alcista la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 80,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y como la acción aún continúa en máximos históricos, no presenta resistencias en este periodo de tiempo. Mantiene su estructura alcista el Banco de Bogotá en el marco de tiempo semanal. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4,200 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 4,600 pesos. Permanece en su estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 6,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los 7,700 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 6,800 pesos. Por su parte, la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 4,800 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 4,400 pesos. Su siguiente nivel estará ubicado en los 4,100 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en 12,500 pesos. Su siguiente resistencia estará ubicada en los 13,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 11,000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica ubicada en 29,500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 27,500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, resistencia técnica ubicada en 3,300 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 3,000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Mantiene su estructura alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del grupo de éxito, resistencia técnica ubicada en 18,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 17,000 pesos. Mantiene su estructura alcista la acción del grupo de éxito en este marco de tiempo. La acción del grupo de energía de Bogotá, resistencia técnica ubicada en 2,230 pesos. Su primer soporte técnico estaría ubicado en 2,150 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2,080 pesos. Permanece en una estructura lateral el grupo de energía de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 17,000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 18,700 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del grupo Aval Ordinaria, soporte técnico ubicado en 1,300 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 1,450 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción del grupo Aval en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del grupo Sur Ordinaria, que elabora una vela envolvente de las dos últimas semanas de negociación, soporte técnico ubicado en 32,500 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 31,500 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 35,000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo semanal. Continuamos con la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 18,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona ya ajustada a su media móvil de 20 semanas. Y como la acción cierra en máximos históricos, aún no presenta resistencias en este marco de tiempo. Conserva su desplazamiento alcista la acción de ISA en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Mineros, que ya completa tres semanas en poder de la oferta, soporte ubicado en 3,000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 3,500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 24,800 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 26,000 pesos. Mantiene una estructura bajista el grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, resistencia técnica ubicada en 1,440 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 1,300 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo P11. Resistencia técnica ubicada en 2,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 1,700 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 44,000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Su siguiente nivel está ubicado en los 42,000 pesos. Y como la acción se mantiene en máximos históricos, aún no presenta resistencias en este marco de tiempo. Mantiene su estructura alcista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, soporte técnico ubicado en 5,700 pesos. Y una resistencia ubicada en los 6,500 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Alcemento Zargo en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Alda Vivienda, soporte ubicado en 42,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ajustada a su media móvil de 20 semanas. Y como la acción se mantiene en máximos históricos, aún no presenta resistencias en este marco de tiempo. Permanece en su desplazamiento alcista la acción de Preferencia Alda Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Promigas, soporte técnico ubicado en 7,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ajustada a su perro medio móvil de 20 semanas. Y una resistencia ubicada en los 8,200 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Promigas en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Argos, soporte técnico ubicado en 13,000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 14,200 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 15,500 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Algrupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Algrupo Sura, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo. Resistencia técnica ubicada en los 29,300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Y como la acción cierra en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte en este periodo de tiempo. Comienza un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Algrupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico